Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que el presidente del Congreso está en el ojo de la tormenta. Él habría omitido declarar un pago referente a una reparación civil. Varios congresistas piden su cabeza y le dicen que debe renunciar. Un paso costado, si es que ha sido una mentira, tal cual le ofreció. Es la opinión del congresista José Cueto, tras enterarse de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, habría mentido en su declaración jurada cuando postuló al Parlamento. Según una denuncia periodística, Soto no informó sobre una deuda por reparación civil de 10.000 soles. Mediante la cuenta de Twitter del Congreso, Soto Reyes respondió a esta nueva denuncia, pero ante las críticas por el uso de los canales de comunicación del Parlamento, escribió un comunicado donde califica de tendenciosa la información y aclara que durante su inscripción como candidato al Congreso en el 2020, no figuraba ninguna deuda pendiente por delitos dolosos. Reconoce que con fecha 26 de mayo del 2021, el juzgado del Cusco le notificó como responsable solidario de la reparación civil en mención y esta fue regularizada de manera inmediata. Dijo que responderá a las falsas denuncias de manera voluntaria ante la Comisión de Ética. Algunos congresistas prefieren dejar que las investigaciones determinen si hay responsabilidad o no por parte del presidente del Congreso. Valdemar Serrón pidió objetividad. Yo creo que más bien es un tema de objetividad, porque pareciera por otro lado que también se han concentrado en el presidente y no hablamos de otras informaciones. Para la congresista Ruth Luque habría responsabilidades compartidas entre el titular del Legislativo y el Jurado Electoral Especial del Cusco. La falta de información oportuna que el Jurado Electoral Especial de Cusco no advirtió en su momento. Corresponde de manera clara que su bancada tome una decisión más enfática si es sostenible o no, que es su permanencia en el cargo. Por su parte, la congresista Norma Yarrow demandó una explicación más precisa. Creo que lo más transparente, lo más ético, es que él se presente ante los medios y explique las veces que sean necesarios. Quien nada debe, nada teme. Mediante su cuenta de Twitter, el Congreso aclaró que sus canales de difusión físicos y digitales tienen como finalidad comunicar información de interés público respecto a los parlamentarios, incluyendo las consultas de los medios de comunicación. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿Debe irse y dejar la mesa del Congreso de la República o debe de quedarse? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, ¡Tupanagis Cama!